Todo cultivo requiere una buena administración, no solo en las labores de campo, sino que necesita ser controlada su cosecha y poscosecha. La semilla de Sacha Inchi, que tiene en su interior el preciado aceite, debe tener un tratamiento adecuado para que no pierda sus propiedades y para que sea un producto de óptimas condiciones para el consumo humano. Doctor, nos están viendo muchos agricultores en zonas muy apartadas, adentro, en la selva, en los llanos, en la costa atlántica, en diferentes lugares. Hablemos de esa condición del producto del Sacha, o sea, esa semilla, cómo se conserva, cuánto tiempo la puedo almacenar y el mercadeo, ¿cómo lo hago? Bien, la cosecha es un tema muy importante. Si no se cosecha bien, bueno, hemos perdido el esfuerzo de nuestro trabajo, y si no lo ha perdido el agricultor, lo pierde el industrial, y al perderlo el industrial, ya arruinamos el negocio. Después ya no vuelve a comprar al agricultor, porque tiene problemas. Entonces, tenemos que entender que la cosecha y la poscosecha es tan importante como el cultivo. Entonces, uno, cuando se cosecha, la cosecha va a durar todo el año, es una planta permanente, por momentos del año, según la zona, va a dejar de producir o va a bajar la producción, pero en principio es casi permanente todo el año. Se cosecha, si es una hectárea, digamos, de una familia, cada 10 días o cada 15 días va a ir recogiendo. Evitar de recoger frutos del suelo, es no esperar que se caigan los frutos al suelo, que los frutos estén maduros. ¿Y cómo sabemos que un fruto está maduro? Bueno, tiene que estar oscuro, seco. Si llueve, bueno, ok, que pase la lluvia, pero importante, una vez que hayamos recogido el fruto, obligadamente solearlo. Bueno, no solo porque el sol seque, deshidrate la cápsula, el sol hace un trabajo, los fotones del sol hacen un trabajo, tiene su razón de ser en antioxidantes, en su composición misma, entonces eso favorece, es el último punto final que le va a dar la naturaleza, ese soleado de un día, dos días, que es bueno. Y luego, en el almacenamiento, debe ser un sitio con techo, que sea impermeable, ventilado, nunca pegado al piso, debe usar una tarima de unos 10 o 15 centímetros de alto, puede hacerlo con los palets o parihuelas, o lo puede hacer con maderos y piedras o troncos, acondicionar una cama, ¿no? A 15 o 10 centímetros y no pegarlo tampoco a las paredes, eso genera una ventilación, entonces está en un lugar fresco, ventilado, no humedad. Así se puede conservar varios meses en cápsula, es mejor guardarlo en cápsula que en semilla, o sea, como dicen en estrella, así se conserva mucho mejor la semilla, está libre de bacterias y de todo. Se puede acumular dos, tres, cuatro meses de esa forma, hasta que tenga una cantidad suficiente, o puede venderlo semanalmente, ¿no? Esa es la cosecha y, digamos, cómo conservar la poscosecha, indispensable para un aceite de buena calidad, para una buena proteína. El mercado de aceite de Sacha Inche a nivel mundial es extraordinariamente grande. Se necesita sembrar grandes áreas para poder abastecer la población mundial con este producto. Este cultivo representa una importante oportunidad para agricultores que deseen mejorar sus condiciones económicas. ¿Sacha tiene su mercado asegurado? Sí, yo pienso que sí, porque, ahora, el mercado es gigantesco, el mercado es el mundo entero, somos 6 mil millones de personas que necesitamos proteínas y aceites, bueno. Además, hay consumo en cosméticos, consumo industrial, consumo en crianza de animales, estamos en algo gigantesco, si comparamos la soya en el año 2000, se aproximaba a 400 millones de toneladas de soya, y esto es muy superior a la soya en todo, no hay un aspecto de la soya que sea mejor que el Sacha Inche. Y lejos, ¿no? 18, 20% de aceite en el grano de soya, 50, 55% de aceite en el Sacha Inche, ¿no? Igual, omega 3, 7, 8% en la soya, acá estamos del 50, 60%, ¿no? En proteína ya hemos hablado de la digestibilidad, 82 contra 96, la soya tiene toxicidad, el Sacha Inche no lo tiene, en fin, muchas otras ventajas más. Entonces, ese mercado es gigantesco. Ahora, el hecho de que exista un mercado gigantesco, no significa que entramos así, de fácil, ¿no? Nosotros hemos registrado nuestro aceite de Perú, Inca Inche, en Colombia, hace dos años. Entonces, INVIMA nos ha concedido ese registro. Sin embargo, a pesar de que tenemos a veces demanda de Colombia, no se logra aún que un distribuidor, ¿no? Colombiano, porque quisiéramos que sea un empresario o unos empresarios colombianos, pues se dediquen a hacer su trabajo, es decir, ponerlo en los supermercados, distribuirlos en las empresas, eso se va conquistando. Al igual ha sido Estados Unidos, es un gigantesco mercado, exportamos a Estados Unidos, no tenemos problemas, pero al principio hay problemas, registros, igual en Canadá, en Japón. En la Unión Europea todavía no podemos entrar. Nuestra mayor demanda en el mundo está en la Unión Europea, pero en la Unión Europea hay una gran barrera, la norma del alimento nuevo, Nobel Food, que es desde mayo de 1997, todo alimento que no llegó hasta esa fecha, es considerado alimento nuevo. Pero la Unión Europea está revisando su política de distinguir alimento nuevo como alimento que la humanidad nunca ha consumido. Entonces hay que hacer exámenes, investigadores con alimento tradicional de otros pueblos, que no son la Unión Europea, que se demuestre que en esos países se consumió esto por humanos durante más de 25 años, entonces ya no hay esa barrera. En eso están luchando no solamente los industriales, sino también el gobierno, incluso los propios organismos de cooperación internacional de la Unión Europea a favor del Sacha Inchi del Perú para que entre a la Unión Europea. Ahora, claro, si el Sacha Inchi del Perú entra, también entrarán todos los otros Sacha Inchi y de los otros países, porque es la misma planta. Pero en esa barrera que existe ahora, si fuera levantada hoy tendríamos problemas. ¿Qué les vendemos? Son miles de toneladas de proteína y demás, que en los seis, ocho últimos años hemos promovido esto en la Unión Europea. Tenemos miles de contactos. Gente que nos, cada cierto tiempo nos anda a preguntar cómo va el asunto y cuánta producción tiene. Levantan hoy esa barrera y son miles de toneladas que no podemos atender por falta de grano. O sea, que acá la demanda es inmensa, gigantesca, pero también hay que seguir las formalidades del mercado, o sea, hay que organizar eso. El Sacha Inchi hoy en día es un cultivo rentable, que representa una oportunidad real para los agricultores en zonas tropicales bajas y que reúnen las condiciones ideales para su desarrollo. Pero en este momento la Sacha Inchi se constituye una posibilidad real para el agricultor. Por supuesto. En este momento en Perú hay 250 empresas dedicadas a la Sacha Inchi. Nosotros somos los pioneros, los que pusimos al mercado mundial este grano a conocerlo. No lo hemos inventado ni lo hemos descubierto. Este es un producto de la naturaleza, lo conocieron las culturas pre-incas, los incas. Se perdió en la colonia hasta los años 80. De ahí lo investigaron algunos investigadores, algunos profesores, pero había que tratarlo de forma empresarial, de forma industrial, comercial, agrícola. Habían ya estudios hechos por el INIA, que es del Estado, pero 10 años en esto y hemos llegado a una situación de crisis. El precio se ha elevado mucho, el no saber llevar el negocio por algunos industriales, algunos especulan y la semilla está carísima y no hay suficiente semilla. Entonces, esa crisis de semilla actualmente en Perú agrava mucho la situación del Sacha Inchi allí en Perú. Entonces, desde el año 2006, más o menos, nosotros tenemos contactos con empresarios, asociaciones de agricultores de Colombia, que han mostrado el deseo de desarrollo en Colombia. Nosotros no dimos el paso en esos años mucho, porque primero también teníamos que consolidar el conocimiento, el dominio de esto en Perú. Nosotros mismos estábamos investigando, pero en el 2009 ya hemos llegado a consolidar la tecnología muy bien, tanto agrícola como industrial, abrir más mercados, porque habría sido también irresponsable de venir a Colombia, entusiasmar a la gente, después nos producen grano y después, señor, ¿quién nos compra la cosecha? Entonces, por ahí hay que medir las cosas. Entonces, ahora hemos llegado a un momento en que no solamente agroindustrias amazónicas, la empresa líder en el Perú es el único comprador, en Perú hay 250 empresas más que quieren comprar, y en Colombia, estoy seguro, otros industriales, se arma el negocio, y así es el mundo, el negocio es para el que se organiza bien, acá o allá o donde fuera, ¿no? La cosa es que nuestros agricultores tomen ventaja de eso, tengan un medio de vida importante, que les facilite de cultivos que no tienen mucho valor, ¿no? Que eso sucede en Perú como acá y en otra parte, cultivos difíciles, con problemas, cultivos que generan problemas de todo tipo, de salud, social, económico, logístico, o sea, hay cultivos realmente que tienen problemas y problemas graves. Este cultivo, no es que sea un milagro, por sus características, facilita eso a la agricultura, ¿por qué? Simplemente por cosas muy fáciles de entender. Es un cultivo que se cosecha a lo largo del año, entonces tenemos una cosecha repartida, suave, la familia la puede un día a la semana ir y coger eso, uno tiene que trabajar intensamente un mes, dos meses, ¿no? Es una planta rústica, fuerte, invasora, que produce condiciones desfavorables en montañas, en valles, en gladeras, en planiches, y Colombia tiene más del 50% de su territorio donde puede sembrar esto. Entonces, realmente, pues es una alternativa y puede ganar mucho dinero con esto. Eso puede sustituir muchos cultivos de baja rentabilidad o con cualquier tipo de problema. Una buena alternativa de diversificación en zonas tropicales bajas es el cultivo del Sacha Inchi. Tiene una rentabilidad superior a la ganadería y otros cultivos. Se utiliza un mayor número de empleos por hectárea, trayendo como resultado un desarrollo integral en las zonas donde se cultiva. Con esta solo pueden competir dos proteínas aisladas que se consiguen industrialmente, que son la del suero de leche, que se logra como subproducto de la industria del queso, y la proteína de huevo. Son dos proteínas aisladas, costosas, pero esta proteína de esta semilla, una vez extraído el aceite, puede llegar a 65% de proteína, bien lejos a las proteínas de carne, que llegan pues entre 18 a 28 y no va más allá. O la proteína, bueno en mi país hay la quinoa, que es un producto originario que tanta reputación tiene. La quinoa tiene 18% de proteína, bueno una buena quinoa 20, el trigo tiene 14, 16, estamos viendo que pobres que son. Pero no solo son pobres, sino lo que es muy importante, cuánto bio disponibles, cuánta digestibilidad. Hay digestibilidad media, baja, alta. La soya y los otros son de mediana digestibilidad, llega a 82%. En el caso del sachainche estamos hablando de 94, 96%. Entonces, alta concentración, alta digestibilidad, un equilibrio excepcional de aminoácidos esenciales y no esenciales, aminoácidos completos. Eso significa una proteína de altísimo valor. Entonces ya tenemos dos alimentos esenciales para la vida, que en todo están el omega 3 y la proteína. Eso es contribuir a la alimentación y a la salud mundial. Eso significa mercado mundial gigantesco a futuro. Eso significa que los países del trópico americano, que somos prácticamente algunos de América Latina, desde el sur de México, bueno, todo Centroamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. Y Paraguay, esos países, y tal vez un poquito del norte de Argentina, pueden producir esta oleaginosa. Y que espero que los latinoamericanos no cometamos el error que ya hemos cometido y hacer que los ingleses se lleven el caucho a Malasia, que esta vez se lleven el sachainche y con toda facilidad a la África y a la Asia. No se va a evitar. En este mundo global no hay que estar con ideas ni egoístas ni ilusiones. Esto va a correr por el mundo. Lo importante es que nuestros países estén bien parados ante el mercado mundial, sepamos ser inteligentes, no competidores, sino aliados, y sepamos conquistar esos mercados. Y en eso pieza maestra es el agricultor, es la base productiva. Si no ayudamos a los agricultores, desde todas las instancias, gobiernos regionales, locales, gobierno central, cooperación internacional, los empresarios, las universidades, es decir, todos aquellos que podamos ayudar a los agricultores a hacer una buena agricultura y que el agricultor con eso tenga buenos recursos económicos, porque el cultivo del sachainche realmente es de alta rentabilidad para el agricultor. Pocos cultivos van a competir con el sachainche. Este es más rentable que... No quiero nombrar porque no quisiera chocar con la susceptibilidad de nadie, pero que hagan la comparación. En una hectárea, pues un agricultor va a poder, según sus rendimientos, según su tecnología de cultivo, según su mantenimiento, va a poder recoger entre mínimo 1.000 a 3.000 dólares de utilidad por hectárea por año. Entonces, ahí puede comparar con lo que él está haciendo y, bueno, atreverse a hacer una y luego dos y luego tres hectáreas. Pero eso hay que darle asistencia técnica, no es cuestión de dar la semilla y, bueno, ahí tú verás cómo haces. No, puede fracasar porque no conoce bien el cultivo. Entonces, bueno, la asistencia técnica se debe organizar y se debe dar hasta que el agricultor conozca, domine bien el trabajo. Precisamente le quería preguntar eso, o sea, en términos de rentabilidad, ¿qué podría esperar un agricultor? ¿Cuál sería el área mínima que tendría que sembrar? Lo mínimo que una familia podría sembrar es un hectárea. Si siembra un cuarto de hectárea, media hectárea, le va a hacer trabajo y, claro, se puede decepcionar, no va a haber muchos resultados. Lo mínimo es un hectárea y, bueno, si tiene la suerte de hacer dos, tres hectáreas, va a tener buen dinero, ¿no? Buen dinero. Bueno, doctor, le agradecemos mucho. Hemos aprendido mucho de Sacha. Esperemos que los agricultores se animen con este tema y esperamos volverlo a tener por aquí. Encantado. Colombia es un lindo país y me siento como en casa. Nos han recibido realmente con mucho cariño los colombianos y no es la primera vez que vengo y espero que no sea la última vez. Gracias también.